Me acaba de llegar el pedido de Procís de este mes que trae un montón de cosas y vamos a abrirlo. Voy a empezar por los congelados. Este mes he cogido algunos platos que ya no me quedaba ninguno en el congelador y son súper socorridos. Algunos de ellos ya los he probado y otros son nuevos. Este de Pulled Pork con Mac and Cheese que está buenísimo. Pollo con Mac and Cheese. Luego he cogido de la gama Diet este que es chili con carne y viene también con un poco de arroz blanco. Este es la primera vez que lo voy a probar y es filetes de pollo con brócoli y batata asada o bonito. Este otro que también es de la gama Diet que es pollo a la carbonara. Terminamos con el congelado con este sorbete de mango que es la primera vez que lo voy a probar que es muy bajo en azúcares. Mirad. Y ahora seguimos con lo que no es congelado. Cuatro panecitos estos mini bagels son integrales con semillas. Están buenísimos. Un kilo de copo de avena pero del pequeñito. Y esto que es un recomendadísimo de Procis porque son bases de pizza súper ultra mega finas y vienen cuatro. Unas pizzas buenísimas no salen con esto. ¿Qué creéis que he podido comprar que estaba agotadísimo? ¡El té matcha! Lo probaremos y a ver qué tal. Dos sprays de aceite de oliva virgen extra que esto también imprescindible en la cocina. Estas galletitas de crema de cacahuete llevan poquito en Procis así que las he cogido para probar por primera vez. Un producto que lleva muchísimo tiempo en Procis y que nunca había probado son las galletas estas belgas que vienen así en paquetitos de tres y que ya os contaré cómo están pero vamos que tienen una pinta increíble. He cogido otros dos paquetitos de las galletitas estas de avellana que están buenísimas. Una latita de pollo al natural, pan integral con semillas. Esto es una bebida sin azúcar que es como una limonada pero alta en proteína. Este producto es nuevo en Procis. Un topping de trocitos de caramelo crujiente. Un paté de caballa que está súper bueno. Como no podían faltar pues una crema de chocolate blanco que esta lleva coco. Y la de almendra. Mirad que cookie esta cajita donde nos vienen las galletitas estas. Yo las he cogido de vainilla, también las tenéis de chocolate y los waffle que están buenísimos. Y ya por último y de ropita me he cogido a estos calcetines que habían salido nuevos. Este color, mirad que bonito. Hasta aquí el pedido de Procis. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame tus favoritos en los comentarios. ¡Gracias!